¡El aplauso! Ay, pili, pili, ay, tolón, 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 qué bonito, qué bonito, la cica de Don Simón. Ay, pili, 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 ay, tolón, 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 qué bonito, qué bonito, la cica de Don Simón. ¡Sí, señor! ¡Venga, vamos con la bailarina de Corrís! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lento aquí, pili, 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 un lindito sin igual, hay que ponerse muy chaco para poderlo bailar! ¡Lento aquí, pili, 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 un lindito sin igual, hay que ponerse muy chaco para poderlo bailar! ¡Ay, pili, 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 ay, tolón, 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 qué bonito, qué bonito, la cica de Don Simón! ¡Ay, pili, 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 hay que ponerse muy chaco para poderlo bailar! ¡Ay, pili, 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 hay que ponerse muy chaco para poderlo bailar! Ay, piri, 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 ay, te lo tolo, tolo, que bonito, que bonito, la silla de Don Simón Música Música Ok, gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado en esta noche, gracias Gracias a ti Sobre todo gracias a usted por su amable preferencia, gracias Gracias a Dios por habernos dado la oportunidad, una vez más de trabajar para Televisa Gracias a un gran amigo, quiero ser un público y lo voy a reconocer con mucho cariño Alguien que ha apoyado mucho mi carrera artística Como lo es, nuestro gran amigo Miguel Osano, gracias tu parito Gracias Gracias a Fiera Record por la invitación A nombre de mis bailarinas, se despide de ustedes con mucho cariño A nombre de Lady, aquí está Lady A nombre de Bernita, gracias, muchas gracias Julio en la animación Juanito en la guitarra, gracias Hasta la próxima, que la pase bien Servidor de Dios, Hugo Luis Gracias ¡Gracias!